Motivados en encaminar a su hija con responsabilidades laborales en un oficio afín con la especialidad de elaboración de alimentos, conllevó al matrimonio integrado por Ángeles y Pedro la creación de un negocio familiar dedicado a la venta de comidas rápidas, bebidas y confituras. Bajo ese principio de incursionar en la actividad de la gastronomía y en consonancia con el devenir económico del país, surge en la céntrica calle Martí del municipio de Campechuela el bar-restaurante y entonces, que honra al típico saludo de quienes habitan esa zona del litoral surgranmense. Al principio no entendía qué me quería decir, no sabía, y después me di cuenta que era saludo. Y entonces era, hey, ¿qué tal? Entonces ya, pues así se quedó. Pensé muchísimo en nombre, pero al final se me quedó y entonces. Un espacio que busca ofrecer a locales y foráneos una opción para degustar de los más apetecibles platos y refrescantes bebidas. Pensamos en que pudiera ser un lugar donde ella pudiera encaminarse y aquí estamos con ella hace un año ayudándola. Ella ha aprendido mucho de todo lo que es, además de la elaboración, creo que le ha servido esto para la administración, que realmente ha habido meses que no hemos estado aquí y ella la ha llevado muy bien el negocio. Abierto al público todos los días, aquí se ofrecen servicios de restaurante, cafetería, entrega a domicilio y en las noches de fin de semana se organizan actividades de bar. Con el propósito de conservar la estructura arquitectónica de la vieja casona que hoy ocupa este bar-restaurante, sus propietarios diseñaron varias salas que buscan más que embellecer, crear un ambiente agradable y de confort donde se conjuga lo cultural con lo patrimonial. Creamos un salón que lo dedicamos a la música con equipos de audio de todas las generaciones que nos preceden y equipos de aire, de instrumentos de música, de viento. El otro salón lo dedicamos a la fotografía con cámaras fotográficas, un proyector antiguo, imagen de Charles Chaplin o de Marilyn Monroe, es la fotografía y cine. Y un salón más pequeño que es donde tenemos el bar que es dedicado a los alazanes de Campechuela. Con poco más de un año de experiencia para este colectivo integrado por 18 trabajadores, en su mayoría jóvenes, lo más importante es cautivar al cliente ofreciendo un servicio de calidad. Tiene que cautivar al cliente, enamorarlo, nosotros aquí siempre le ofrecemos maní, chicharrones, aparte de todos los servicios, eso va por la casa, le ofrecemos cosas. Hay buen servicio, buena calidad en los productos. Esto le hacía falta a Campechuela. Yo creo que sí, que hacía falta un lugar para así compartir en familia, recreación sana, un lugar donde salir y pasar el rato en familia. Y entonces, encantador espacio que hoy fortalece el desarrollo sostenible de Campechuela, más que un negocio, constituye una opción para locales y visitantes que buscan sano esparcimiento, buen trato y sugerentes ofertas en un ambiente acogedor. En Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.